Bien, en este último tutorial vamos a ver cómo vamos a realizar la entrega. Veréis, lo primero vamos a ponerle un nombre a nuestra pieza. Yo le he puesto pieza de ejemplo. A vosotros os va a aparecer un nombre que da el programa por defecto, pero pinchando aquí podemos modificarlo. Cada una de las piezas lleva su nombre. Así que le tendréis que poner el nombre que figura en el dibujo del alzado, planta y perfil que os viene en la tarea. En este caso yo le he puesto, ya os digo, pieza de ejemplo. Una vez que ya le hayamos puesto nuestro nombre, nos vamos aquí, pinchamos en el logo de Thinkercad y volvemos al panel de control. Nos lo guarda y ya nos aparece aquí las piezas que tenemos. Esta era la que había hecho yo previamente, que nos ha servido de ejemplo. Y esta es la que yo quiero compartir y enviar. Ahora, ¿cómo lo hago? Pincho sobre la pieza y aquí en cambiar visibilidad para compartir, si pincháis, nos aparece esta ventana. Aquí en privacidad, en vez de que esté en privado, pues le dais a compartir vínculo. Le damos a guardar cambios y ya nos aparece una previsualización de la pieza y esta opción de copiar vínculo. Cualquier usuario con el vínculo puede ver el diseño. Le damos a copiar vínculo y ya está el vínculo copiado. Eso es lo que tenéis que enviarme para poder evaluar el trabajo. Una vez que ya hemos hecho eso, bueno, pues volvemos para atrás y ya lo tendríamos terminado. Pues venga, manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!